... ...de muy niño he estado dedicado a lo que es la observación... ...de la conducta animal, pero concretamente a partir del 1982... ...me centro en lo que es la especie canina... ...y lo que pretendía era intentar optimizar... ...durante las operaciones de búsqueda y detección... ...lo que son los niveles de autonomía y de motivación... ...con el objeto de incrementar al máximo... ...la concentración, la concentración psíquica... ...y paralelamente lo que es la percepción olfativa... ...pues sabía que eso marca la diferencia... ...lógicamente entre la vida y la muerte. Al final, siete técnicas innovadoras... ...que incidían en la autonomía y motivación... ...con la misma capacidad olfativa... ...pero con mucho nivel, mucho más alto... ...de concentración psíquica... ...el ejemplar canino formado con el metoarcon... ...sí va a detectar, por lo tanto se va a poder llevar a efecto... ...el salvamento, por ejemplo... ...de esa persona con vida sepultada. ...en Turquía, Taiwán, El Salvador, Chile, India... ...existe ya la demanda, desde hace tiempo... ...en la zona de lo que es Asia... ...India, Pakistán... ...con la intención de realizar un proyecto... ...que comprenda países como lo que es China... ...lo que es todo el sur de Asia... ...que también tienen un riesgo, un nivel de peligrosis... ...bastante alto. Vamos a impartir un curso internacional en Ecuador... ...y es fundamental... ...que estén formadas las unidades in situ. ...